Vamos a ver los filtros de distorsiones de Gene. Estos filtros transforman una imagen de diferentes maneras, algunos de ellos tienen varias opciones y amplitudes de valores diferentes. Como vamos a acceder a ellos en repetidas ocasiones en los próximos minutos, vamos a ponerlos como ventana aparte. Botón derecho, sobre la imagen, filtros, distorsiones, hacemos clic en la línea punteada. Una vez en esta ventana los filtros de distorsiones vemos que el primero se llama aplicar lentes. Aplicar lentes lo que ocurre es que después de aplicar este filtro una parte de la imagen se representa como a través de una lente esférica. Entre sus opciones tenemos mantener los alrededores originales, en este caso las lentes parecen puestas sobre la imagen o establecer los alrededores a color de fondo. En este caso el fondo es de color, por eso aparece el fondo de color amarillo. Si cambiamos a color blanco ahora nos muestra el fondo de color blanco. Si aceptamos se produce la distorsión, deshacemos mediante control Z y aplicamos el segundo filtro. El segundo filtro se llama borrar las otras filas. Aparece un cuadro de diálogo en el que podemos escoger las filas para borrar o columnas. En este caso vamos a dejar las filas que sean las pares o impares y borrar o rellenar con el color de fondo. En este caso produciría el mismo efecto ya que el color fondo es el blanco. Si lo cambiamos a otro color para que sea más llamativo y borramos, se borra con el color de fondo. Deshacemos mediante control Z, mostramos el último filtro y cambiamos a otro color rellenando con el color de fondo, control Z para deshacer. El siguiente filtro se llama coordenadas polares. Este filtro da una representación circular o rectangular de su imagen con todos los posibles intermedios entre ambos. Podemos modificar la profundidad circular del porcentaje con lo que la imagen se convierte en más o menos circular y el ángulo, aceptamos, deshacemos cambio. El siguiente se llama desplazamiento que lo que hace es desplazar toda la fila de píxeles horizontal o verticalmente en la capa o selección activa a una distancia aleatoria y en un límite determinado. Podemos comprobar en detalle que es lo que hace, aceptamos, deshacemos mediante control Z. El siguiente filtro es distorsión de la LED. Podemos modificar estos parámetros cambiando el borde, cambiando la ventana principal, la ampliación de la imagen, aclarar o disminuir el borde, desplazamiento de la imagen tanto en vertical como en horizontal, deshacemos mediante control Z una vez que la imagen está activa. El siguiente es doblar según curva. Este filtro permite crear una curva que se usará para distorsionar la capa o la selección activa. La distorsión se aplica gradualmente de un borde al otro de una imagen o selección. podemos probar y le damos a previsualizar para ver cómo quedaría. La curva se aplica al borde superior o al borde inferior. Puede ser suave o la curva puede ser libre. La podemos dibujar a mano, la superior, aceptamos. Bueno, no ha quedado una imagen muy atractiva pero vemos sus efectos. Deshacemos mediante control Z. El siguiente filtro es IWARP le permite deformar interactivamente algunas partes de la imagen y gracias a su opción animar, crear los elementos de una animación confundidos entre la imagen original y la deformada que puede reproducir y usar por ejemplo en una página web. Vamos a modificar, por ejemplo vamos a mover la parte del escudo, esta imagen, vamos a hacer que crezca la zona de la cabeza, de la cara, a encoger una pata, un pie, torbellino sobre esta mano, aceptamos y deshacemos. Imagen activa, deshacemos. El siguiente filtro se llama mosaico y crea muchos cuadros o polígonos que son ligeramente elevados y separados por juntas dando el aspecto de un mosaico. Podemos escoger el tamaño mayor o menor, la altura del mosaico, el espacio y varios parámetros más. Aceptamos y una vez con la ventana activa deshacemos. El siguiente se llama ondas y con este filtro se obtiene el mismo efecto que tirando una piedra en un estanque en calma, se generan ondas concéntricas. Deshacemos, ondular, lo que hace es desplazar los píxeles a ondas o ondulaciones que recuerdan un reflejo en agua agitada. Deshacemos. Papel de periódico. Lo que hace es un fotograbado de la imagen usando un motivo de puntos agrupados. Este filtro usa un motivo de puntos agrupados ordenados que reduce la resolución de la imagen al convertir las celdas en puntos que crecen o se encogen según la intensidad que las celdas necesitan representar. Y podemos modificar ciertos parámetros, la intensidad, los colores y aceptamos. Deshacemos mediante control Z. El siguiente se llama persianas y lo que hace es generar un efecto de persianas con listones horizontales y verticales y puede regular la apertura de estos listones pero no se pueden abrir completamente. Podemos elegir el desplazamiento y el número de segmentos, horizontal o vertical. aplicar. Aceptamos. Deshacemos. El siguiente se llama propagar valor que funciona sobre los bordes de color y esparce píxeles con un valor del umbral seleccionado en las direcciones seleccionadas. Deshacemos. El siguiente, página doblada que funciona como si la imagen fuese una página que tiene uno de los bordes doblado. Deshacemos. El filtro remolino y aspiración distorsiona la imagen como el remolino que aparece cuando se vacía por ejemplo un baño. Aceptamos. Repujado. Este filtro. Este filtro solamente se puede usar con imágenes en formato RGB y lo que haces es estampar y esculpir dando relieve con protuberancias y huecos. Las áreas claras se alzan y las oscuras quedan esculpidas. Deshacemos. Viento. Viento. Se puede usar para crear un desenfoque de movimiento pero también se puede usar como un filtro general de distorsión. Lo característico de este filtro es que representa finas líneas blancas y negras y se detectan los bordes de la imagen y se aplican las líneas a dichos bordes con lo que puede dar sensación de movimiento. Bien. Deshacemos. Y por último vídeo simula una imagen de baja resolución RGB. Puede hacer el efecto de escalonado, escalonado grande, rayado, rayado ancho, escalonamiento, cuadrícula, puntos. Deshacemos. Como hemos visto todos estos filtros tienen una serie de parámetros, algunos de ellos exclusivos y puede ser conveniente explorarlo para ver sus posibilidades. Música Música